hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy nos encontramos aquí en la granja pequeña y el día de hoy vamos a trabajar en el campo 14 y 15 vamos a preparar esas vamos a preparar perdón esas tierras y pues llevamos muy bien prevenidos esta es la nueva adquisición amigos está genial esta camioneta es una 250 ford f 250 tiene potencia una potencia descomunal vean llevamos 15 toneladas de 15 mil litros de estiércol y va como si nada aquí yo creo que necesitamos una 4x4 amigos de hecho estas 4x4 y estamos por adquirir otra de hecho ya tenemos todo el equipo en el 14 y 15 solamente nos hacía falta esto para dejarlo de una buena vez listo espacio despacio porque se nos sale el remolque aquí este remolque es un esparcidor de estiércol no es como tal un remolque es un esparcidor de estiércol y lo vamos a utilizar para fertilizar una vez que ya hemos sembrado en la camioneta traemos un poco de fertilizante sólido esto lo vamos a utilizar por si no nos ajusta el el estiércol así que bueno pues vamos a tomarlo de una vez qué hermoso este ford me encanta esta serie de ford antes de que fuera new holland el carajo lo apague y pues nos vamos a echar en reversa amigos a ver vamos a ver qué rango de trabajo tiene este lo vamos a desplegar carajo vamos a contratar mejor al ayudante para nosotros empezar con la como se llama esta cosa es hasta que sembremos no ahí está el ayudante ya nos vamos a ir directamente donde está la rastra las gradas están muy grandes estas gradas están muy grandes estas gradas eh 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 Ahí viene el otro cuate Anda súper rápido, ¿verdad? Ahí viene el otro cuate Ahí viene el otro cuate Ya dejé un pedazo acá, amigos Ahí viene el otro cuate Creo que no le sirve mucho el contrapeso Como que necesita uno más Más pesado Vamos a dejar perfecto todo Y yo creo que vamos a sembrar maíz, amigos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde lo dejaremos para que no estorbe? Acá en el camino yo creo, ¿verdad? Acá para que no se estorbe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que aquí está bien. Me encanta ese tractor. ¿Y dónde está el mío? Aquí está. Bueno, pues lo vamos a poner a arrastrar amigos. Para que haga su chamba con las gradas. Veanlo. ¡Ah, carajo! Y nos vamos a ir con la sembradora. Yo creo que vamos a sembrar girasol aquí. Y maíz en el de arriba. No, mejor aquí maíz, ¿verdad? A ver. Aquí maíz. Aquí maíz. Aquí maíz. Y en el de arriba, ahora sí sembramos girasol. Escuchen el aire. Estas sembradoras funcionan a base de aire. El marcador de surcos. Y pues vámonos amigos. Vamos. 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 Vamos a redondear el terreno. Porque no está padre que se esté saliendo tanto la sembradora. Y vamos a empezar por aquí. Está bien. Vamos a ir. 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 ¡Gracias! Levantamos y nos vamos de este lado. Hasta aquí. Nos vamos a ir para acá. Al lado izquierdo del terreno. Y vamos a empezar. Ahora sí, amigos. Ya me fui de paso. Me fui de más. A carajo, a carajo. A carajo, a carajo. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, ya estamos en el campo 15 y la verdad es que nos ha rendido demasiado el trabajo yo sé que no son unos terrenos muy muy grandes pero trae tanta máquina, tanto implemento a veces si nos tardamos entonces pues, miren ya estamos aquí acabando ¡A carajo! y decidimos sembrar girasol ... .. ... Vámonos Listo amigos Hemos terminado Ya tenemos los dos campos Los dos campos ya sembrados Déjenme apago esta cosa que no me deja escuchar A ver, ya tenemos aquí cultivando el maíz Está abonado al 50% Y de este lado Girasol También abonado al 50% Gracias al estiércol Que nos regalaron los cerdos Entonces así Es como va a quedar amigos Miren aquí nos falta un pedazo Rayos, pues quien andaba sembrando Pues yo verdad Mira Híjole Pues ahorita le vamos a dar una pasada yo creo Bueno amigos Pues eso fue todo Les agradezco su tiempo y atención Si tienen alguna duda O alguna sugerencia Les pido de favor en los comentarios Ahí me hagan saber cualquier duda o sugerencia Gracias Que sigan pasando un excelente día Hasta luego